¡Qué delirio de amar! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser, uno solo fundido bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser! Mírame cómo me tienes, mi vida, fíjate, nada me importa más que tú, pídeme lo que tú quieras, soy tuya, háblame, di que me quieres de una vez. Ya no puedo más, voy a desfallecer suspirando por ti. ¡Qué delirio de amar! ¡Qué delirio de amar! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser y mi ser! Gracias por ver el video.